Correcto, el sábado por la mañana a las 5 y media me dan conocimiento que habían roto uno de los paneles de la vidriera del minimercado así que me apersonó el lugar y lo primero que hago es entrar para ver si habían sostreído algo y bueno, no habían alcanzado a entrar, por lo tanto me pongo a hablar con los vecinos uno de ellos que está aquí a media cuadra me dice que antes de venir acá a romper el vidrio con un pedazo de concreto habían roto el vidrio de un 147 ahí enfrente de las casas de mis padres, acá nomás a media cuadra del negocio que justo llegaba de trabajar me dice y que ve que la moto está parada aquí enfrente y que arrojan la piedra y que se arrebienta el vidrio como ve esa situación se para en el medio de la calle como para que lo vean eso los amedrenta y se van por calle Butris con la moto sin ingresar al lugar ¿Y esta persona Néstor pudo dar aviso a la policía? Tengo entendido que sí, tengo entendido que él llama a la policía del 101, sí, lo que me dijo por lo menos que él había hecho la llamada Claro, seguramente la presencia de este vecino evitó que entraran al local y que sustrajeran algo de mercadería, ¿no? Claro, sin duda, porque lo que me da la pauta que es una tentativa de robo precisamente es que hayan roto primero otro vidrio inclusive si vos te fijás en la puerta creo que todavía está marcada, que han intentado varias veces romperla y la puerta es más flexible y no rompe es más fácil un vidrio fijo que se reviente y que haga explosión entonces eso te da la pauta que sí, que la finalidad no era el daño sino el robo porque también podés pensar por el lado que es una bronca, una venganza, una cosa así pero no, no, era sin duda alguna una tentativa de robo ¿Esto a qué hora ocurrió? A mí me avisan aproximadamente las seis menos cuarto de la mañana, así que calculo que cinco y media, cinco y veinte, cinco y media de la mañana del sábado Del sábado, claro, y bueno, de todos modos, siempre que intentan hacer este tipo de cosas, romper vidrio, bueno, genera mucho ruido, ¿no? Probablemente algún vecino de no hacer esto hubiera escuchado algo también Sí, precisamente la mayoría de las veces que yo vengo a veces a las cuatro o cuatro de la mañana porque regreso de trabajar y vengo a través de mercadería o lo que sea que vengo de Santa Fe, el muchacho que vive acá enfrente, el señor Pionel, siempre escucha el ruido, al otro día me pregunta ¿Vos no estuviste? Porque vos sabés que yo escuché ruido, pero en este caso estaba de vacaciones Entonces, no lo pudo hacer, pero sí, hay gente que lo ha escuchado y me ha dicho, yo escuché una explosión como por ejemplo la chica de al lado, la señora de la que me adquila el local, me dice, yo escuché una explosión Dice, pero no le presté atención, me dice, así que sí Claro, en este caso te salió más caro cambiar el vidrio que en definitiva porque no se llevaron nada Sí, no, lógico, yo gracias a Dios ya desde el primer momento que puse el negocio lo tengo asegurado De todas maneras no cubre todo el panel, pero bueno, algo ayuda, pero no deja de ser una molestia, la bronca, la impotencia Y no es la primera vez que te ocurra aquí en este local, ¿no? No, que hace este tipo de cosas sí, hubo otros hechos, han robado un par de botellas de licor, unos menores de edad Que yo los alcancé a correr y agarrar, los trasladé hasta acá y después de llamar al comando Esperé, gracias a Dios, 25 minutos para que vengan Llegaron a 20 kilómetros por hora, cruzando la loma de burro a 5 kilómetros por hora Sin baliza, sin sirena, con la mano en el bolsillo me preguntaron qué pasa jefe Bueno, esas son cosas que pasan con, lamentablemente, algunos camaradas Si bien yo llevé conocimiento de la superioridad, en ese momento me dijeron que era una sensación mía Lo que derivó en que, pues ya sabrás, yo no trabajo mal en esta unidad regional Pasé una nota y me fui a trabajar a la unidad regional 1 en Santa Fe Claro Porque así no se puede trabajar Aparte, la gente, el pueblo sabe que esto no funciona No es el primer hecho que ocurre A acá el chico que está conmigo le robaron el otro día en el auto Se ingresaron en el auto, en frente del negocio Gracias a Dios uno de ellos los pudo tener, agarrar Y en otras oportunidades ha pasado en mi casa El año pasado, me han entrado y me han robado la pistola de la policía No se supo, porque en ese momento me pidieron Por favor, que no haga público que me robaron la pistola En fin, una serie de cosas que viene pasando hace ya un año a la fecha Y que nadie se ha dado Claro Néstor, en este último caso, teniendo en cuenta el vecino que pudo ver la situación ¿Pudieron dar con las personas con estos...? No Absolutamente, es más, miré un medio de prensa del local Que vino a hacerme también la nota Me informó que habló a la comisaría y le dijeron que no Que no existe, pero el hecho es más que el mismo Cuando está probado que está aquí el de Maximiliano Pegasano Que rompieron un vidrio en el auto Y hay un fiel regata cerca de una panadería por calle Suipaxi Pero le negaron totalmente el hecho, me dicen que no hay denuncia Cuando estuvieron en el lugar, porque los vi yo, o sea que tienen que actuar de oficio Y todo esto ocurrió más o menos en el mismo tramo, ¿no ahora? En el mismo tramo, claro Primero hacen el 147, después vienen acá y después hacen el regata Porque pegan la vuelta por Mutrich, van por Saavedra y hacen el regata Así que es todo en un mismo momento, ¿no? Claro, sí, y probablemente también las mismas personas Sin ninguna duda, las mismas motores, las mismas personas Pero si tardan 10, 15 minutos en llegar al lugar del hecho Posiblemente por eso no lo tampoco puedan ver nada Realmente es raro ver pasar un patrullero en frente de mi negocio Yo nunca lo veo pasar ¿Qué querés que te diga? O sea, te soy sincero, yo soy policía, hago un mea culpa No sé, no soy policía acá, pero Yo no veo pasar patrullero Y mucha gente me lo ha dicho Pero bueno, así estamos